¡Hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estén aquí en mi canal de regreso. Vi que me pusieron un poco de cómo empecé mi vlog, entonces hoy les voy a contar un poquito sobre cómo empecé y cómo es todo esto del vlogger y algunos tips, así que espero les sirva muchísimo y les guste mucho. Empecé hace casi... hace tres años, creo, no me acuerdo si tres o tres y medio, pero bueno, algo por el estilo. Y la verdad es que empezó 100% como hobby. Yo en ese entonces tenía otro trabajo, yo estudié diseño textil y moda, entonces siempre me apasionó muchísimo todo lo relacionado a moda, lifestyle, me encantaba ver los desfiles en la computadora, literal en la tele o en donde fuera. Entonces un día estaba cenando con unos amigos en su casa, estaban hablando de las vloggers y los vlogs y la verdad es que yo no tenía idea de nada y me puse a investigar, me metí a ver algunas niñas. En ese entonces creo que la primera que vi fue Kiara Ferragni y la verdad es que me encantó todo lo que hacía y dije, wow, qué cool que puedas como compartir a dónde vas, cómo te vistes, la verdad es que en ese entonces me fascinaba cómo se vestía ella. Y ya, literal, un amigo era fotógrafo, otro amigo hacía páginas web, entonces me dijo, oye, yo te hago tu Tumblr y dije, ah, perfecto, lo empezamos, y literal así de que en una semana tendría mi vlog. Mi primer vlog se llamaba Perlas y Cameleas y les voy a contar por qué se llamaba así. Me metí a ver y había muchos vlogs en México que estaban como en inglés y que decían fashion something o closet o algo así como en inglés y al ser yo mexicana, dije, no, la verdad es que quiero algo en español para que la gente pues sepa que soy mexicana. Y una persona que yo admiro en moda mucho era Coco Chanel. La verdad es que algo como muy icónico de ella eran las Perlas y las Cameleas. Entonces por eso se llamó Perlas y Cameleas. Después me arrepentí del nombre, pero bueno, en esa época se me hizo muy cool Perlas y Cameleas, no sé por qué. Lo tuve alrededor de casi un año. La verdad es que 100% era como hobby. Empecé a subir como mis looks a Instagram, me empezaba a escribir una vez a la semana, daba algunos tips. No trabajaba con ninguna marca específica, como que todo era pues lo que yo tenía. Yo me iba de compras a Zara, a H&M, a donde fuera, y armaba mis looks y los subía y ponía los links y demás. Y así empezó. Después de un año, me di cuenta que la gente empezó a ver. La verdad es que cuando recién lo abrí pensé que literal mi mamá, mi hermana, mi abuela iban a ver mi vlog, iban a ser tres vistas. Y después me di cuenta que a la gente sí le interesaba lo que yo quería decir. Le interesaban mis looks, me preguntaban en dónde los compraba. Entonces dije, oye, mira, está increíble. Pues me voy a dedicar un poquito más a esto. Y cuando empecé a ir a eventos, la gente me empezó a decir Pamalier. En mi Instagram siempre he sido Pamalier desde que, no sé, hace seis años que lo abrí personalmente para subir fotos con mis amigas. Entonces yo llegué a un evento y me decían, ay sí, Pamalier, la de perlas y petunias. Y yo digo, what? Es perlas y camellias. Por esa razón, después de que cumplí un año, decidí cambiarlo a Pamalier.com y por eso se llama ahora Pamalier.com. Y bueno, a partir de que abrí mi página de Pamalier.com, mi vlog empezó a ser un poco más solicitado. Me dediqué al 100%. La verdad es que antes de eso yo tenía otro trabajo y cuando abrí ya Pamalier.com lo dejé y se terminó mi trabajo de tiempo completo. Ya no era un hobby, sino ya era un trabajo en el que yo estaba al 100%. La verdad es que aunque no lo crean ir eventos y cosas, te consume muchísimo tiempo. Ya solo me dedico a eso, a hacer como fotos, videos, cosas, presentaciones, desfiles, demás. Pero bueno, la verdad es que parte de este video yo les quiero empezar a contar cosas más personales que a lo mejor no ven en mi Instagram o en mi blog. Algunas cosas que me han pasado en estos dos años que llevo con Pamalier.com, que la verdad como que creo que si ustedes están abriendo un vlog, pues les puede ayudar, ¿no? Para empezar, mi primer desfile fue a Nueva York. Bueno, al de México ya había ido porque como estudia diseño, textil y moda, nos llevaban a uno o dos desfiles y una de las diseñadoras era mi maestra. Pero bueno, fuera de México, mi primer desfile fue a Nueva York y literal, obviamente yo me pagué todo. Me pagué el boleto de avión, el hotel, todo. Y literal a los desfiles iba con la marca así de hola, soy Pamalier, oye, soy de México. La verdad es que me encantaría poder ir a tu desfile. Y mil gente me dijo, no. Y hay gente que me dijo que sí. O sea, obviamente estaba sentada hasta el último escalón de todo el desfile, pero bueno, iba y para mí eso ya era feliz o me quedaba parada y no me importaba porque lo que yo quería era estar ahí adentro, como que ver todo este mundo que la verdad no tenía ni idea de cómo funcionaba y veía todas las vlogs famosas en primera fila y decía, ay, algún día quiero ser yo como ellas. Poco a poquito, pero para que no se desesperen cuando empiecen, es muy difícil, por ejemplo, en Fashion Week como que las marcas las empiecen a imitar, o sea, como que cuesta trabajo, no es tan fácil. Muchas veces yo me he quedado parada y no pasa nada, o sea, como que es parte. Me acuerdo que también mi primer Fashion Week a Milán me fui sola, sola, sola. Y la verdad es que la pasé fatal. Lloré como cuatro días en el baño. Y me la pasaba muy mal. Un día saliendo de un desfile, unas niñas súper groseras me empezaron a decir varias cosas un poco feas. Y la verdad es que me acuerdo que salí así, me puse a hablar por teléfono. Le marqué a Pablo llorando y yo, ya me quiero regresar a México. La gente puede ser muy mala. Así como hay gente muy linda y muy buena, también hay gente muy mala. Más cuando estás empezando, cuando eres competencia, como que lo que van a querer es como hacerte para abajo para que no sigas. No me arrepiento porque en algún punto sí pensé cerrar mi vlog. Y dije, ¿sabes qué? A mí me choca. Yo no soy una niña como mean, mala y así, mamona. Y ni me quiero convertir en eso. Entonces, como que dije, lo cierro, no lo cierro. La verdad es que qué bueno que no lo cerré porque una persona me dijo, mira, Pame, en el trabajo que esté, sea vlogger, esté banquera o lo que sea, siempre va a haber gente así. Entonces, si no aprendes tú a pasar eso y a aprender que siempre va a haber gente así mala y que te va a querer echar para abajo y que también va a haber gente muy buena. Tengo muy, muy buenas amigas que hacen lo mismo que yo y que son ya literal de mis mejores amigas y que gracias a ellas ahora nos vamos a Fashion Week todas juntas y literal han sido mis mejores viajes. Pero bueno, siempre va a haber mucha gente que los va a querer hacer para abajo. Va a llegar un punto en su carrera en el que van a decir, ya no quiero seguir por situaciones así. Pero siempre vale la pena luchar por tus sueños. La verdad es que para mí, pues ser vlogger, ir a los desfiles y todas estas cosas era un sueño para mí. Esa era como una anécdota como que les quería contar que la verdad para mí es muy personal. Porque literal lloré cuatro días seguidos en el baño. O sea, fue el peor viaje de toda la historia. Otra es que muchas veces las cosas que ustedes ven en mi Instagram no son necesariamente lo que está pasando en mi vida en ese instante. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, tuve un viaje a Miami para unas fotos que literal, o sea, sí comimos, pero literal me acuerdo que teníamos de que 15 minutos para comer y era de un lado a otro. Me cambié yo creo que seis veces. Y obviamente yo puse en mi Instagram una foto así en bikini, delicioso, ya sabes, así como con una piña colada. Y la gente de verme todo así, esta niña está delicioso, lleva seis horas en el sol, asoleándose, pasando la bomba. Y no, claro que no. Fueron literal cinco minutos de mi día en el que le dije al del hotel, please consígueme una piña colada y please tomame una foto así. Ese tipo de cosas como que la gente no lo sabe que puede pasar detrás de mi trabajo, que no todo lo que ven en una foto o en el vlog. O sea, sí pasa, pero a lo mejor pasó cinco minutos y la gente piensa que estuve un día y medio así. Para que sepan que no todo lo que ven necesariamente está pasando o es así mucho tiempo, ¿no? Y bueno, también hay cosas muy muy bonitas de mi trabajo. La verdad es que desde que empecé hace tres años para mí siempre había sido un sueño ir a un desfile Chanel. Así era como mi máximo y me ha tocado como que amigas iban, pero a mí no me invitaban. Y yo decía, algún día, o sea, literal dije antes de que fuera mi vlog o tenga 40 años, 50 años, quiero ir a un desfile Chanel. Era así como mi dream come true. Y la verdad es que la temporada pasada que fui a París pude ir al desfile, me invitaron, me vistieron, pude ir a los talleres después del desfile en donde hacen la ropa, pude ver cómo hacían todas las cosas. Me acuerdo este día que dije neta, siento que estoy soñando. O sea, como que jamás en la vida pensé a mí, pam, me iban a invitar a un desfile así cuando era mi sueño, pero yo decía, no, o sea, eso es para señora, ya sabes, muy cañón o para gente muy importante de la moda, pues yo soy nadie. Entonces, bueno, con esto quiero finalizar, o sea, este tema porque a veces nosotros tenemos sueños y los vemos como muy imposibles o muy locos, pero no, o sea, muchas veces nuestros sueños se pueden convertir a realidad. Entonces, nunca dejen de luchar por sus sueños. En serio, vale la pena. Si se quieren dedicar a hacer lo que sea, no importa, pero siempre dedíquense a hacer algo que ustedes siempre han soñado. La verdad es que a mí mucho en mi casa siempre mi papá me dice así de pam. O sea, bueno, mi papá es un señor pues ya grande, de negocios. Y cuando le cuento todo lo que hago, me dice, qué raro es tu trabajo. Me dijo, pero qué padre, me dijo, se ve que te la pases increíble. Y yo sí, pa, la neta me la paso muy bien. Es un trabajo que me ha permitido conocer muchísima gente, conocer en otras culturas. No sé, o sea, conocerlos ustedes cuando me los topo en la calle o en algún evento o algo. La verdad es que me encanta cómo podemos estar relacionados a lo mejor una persona que si no, nunca nos hubiéramos conocido, ya sabes. Y ya para despedirnos... Otra vez. Y ya para despedirnos, les quiero dar algunos tips que la verdad a mí me han servido. No tengo un manual ni nadie. Cuando yo empecé me dio y me dijo, tienes que hacer esto, esto, esto y esto para hacer vlog. Pero les voy a contar cosas que a mí me han funcionado. Tips que a lo mejor pienso que ustedes les pueden, pues, ayudar, ¿no? Primero, la constancia es súper importante. Siempre les digo, si a lo mejor tienen cinco fotos de un viaje, es mejor que suban, por ejemplo, una foto una vez al día. A lo mejor en un día suban cinco y luego no suban nada. También, pues, al escribir creo que algo muy importante es como que escriban cosas sobre las que ya saben o les interesan y siempre den su punto de opinión. La idea es como, pues, platicarlo, ¿no? O sea, contárselos a sus lectores de la forma como más fácil. Las fotos son súper importantes. Creo que hacer una buena foto siempre ayuda muchísimo. Yo siempre les digo que para tomar fotos lo mejor es tomar fotos a lo mejor en la mañana o en la tarde que hay mejor luz. Obviamente, después de un rato se van a ir sabiendo sus ángulos y van a decir, ay, de este lado me veo mejor o del otro o así. La verdad, yo al día de hoy no tengo idea cuál es mi ángulo. Bueno, no copien. La verdad es que siento que es súper importante que sean únicas. Y la verdad es que para empezar no necesitan mucho. O sea, yo cuando empecé no tenía nada y tal. Me compré una camarita, pero ahorita a la fecha casi todas mis fotos las tomo con literal mi iPhone. Tampoco en ropa tienen que gastar muchísimo. Yo la mitad de las veces me he visto de Sara y Echanem. No necesitan gastar muchísimo ni tienen que tener la última bolsa de la temporada carísima. Obviamente está increíble si la tienen, pero tampoco la necesitan tener. Para mí las tiendas como Sara y Echanem son lo mejor que hay en la vida porque creo que son tiendas en donde puedes encontrar cosas muy cool a un precio bastante razonable. Y otra cosa muy importante es a mí me pasó cuando yo empecé mi blog que muchos amigos se burlaron muchísimo de mí. Porque es difícil. O sea, yo todavía sí estoy tipo en blanco y me tomo una foto. Como que la gente se te queda viendo raro. Así como que te barren. Para mí eso fue de las cosas más difíciles el tomarme fotos en público porque me da mucha, mucha pena que la gente me viera y como que me hiciera caras y dijera ¿qué está haciendo? ¿qué se cree? Y así aprendan a como que esas cosas se les resbalen. Tipo yo con mis papás al principio me decían ¿estás loca? ¿qué es tu trabajo? O sea, ¿por qué te tomas fotos todo el día? Y al final ahorita ya lo entienden perfecto, pero al principio como que no lo entendía ¿no? Y ahora que estaba en el superfía así les decía ¡Mira mamá! ¡Mira papá! ¡Estoy en otra revista! Porque al principio cuando yo empecé el y tal mis papás decían que estaba loca. Siempre me apoyaron, eso sí. Pero al final pues como que no entendían nada. Me decían ¿por qué ya no trabajas? ¿Por qué renunciaste? Pablo me ayudaba un buen a tomar fotos. Entonces era así como la pareja de locos. O sea, estos dos se van los sábados y domingos a tomar fotos por Polanco, por la Roma y decían ¡qué raro! O sea, ¿esa es su diversión? Pues cool. Y échenle muchísimas, muchísimas ganas. La verdad es que si quieren abrir un blog, háganlo. Pues yo los voy a apoyar siempre y espero les dieran muchos de mis consejos, todas las anécdotas que les conté y acuérdense de siempre mandarme esos comentarios. La verdad es que leo cada uno de sus comentarios. No crean que no los leo. Me encanta saber cuáles son los temas que quieren que yo toque, de qué hable. Justo me pidieron que hiciera mis videos un poquito más largos, así que este es un poquito más largo. Vamos a ver cómo le va. Me despido por hoy, pero nos veremos en el próximo video. Acuérdense de suscribirse, darle like. También me encantaría que me compartieran sus sueños. Me inspiraría muchísimo leerlos y espero yo también los inspire con mi video. Y los quiero muchísimo. Les mando besos y por aquí les dejo mis redes para que me sigan. Bye. Bye.